El amor nos ciega, el sesgo cognitivo del amor. El amor es una de las emociones más poderosas que experimenta un ser humano, pero también conlleva peligros inherentes. Amar a alguien es verlo a través de una lente color de rosa que oculta sus defectos. Como resultado, el amor puede oscurecer la verdadera naturaleza de otra persona, lo que puede tener consecuencias desastrosas. Algunas personas no se darán cuenta cuando sus parejas están abusando de sus hijos. Solo después de que los hechos se vuelven innegables, digamos a través de una investigación policial, las pequeñas señales de abuso se vuelven imposibles de ignorar. La ceguera deliberada que oscurece las señales a menudo se ve alimentada por una variedad de temores, como perder al sostén de la familia o cuestionar las suposiciones sobre una pareja. A menudo luchamos por mantener la opinión que tenemos de una pareja, incluso cuando las opiniones son delirantes. Nuestra propia identidad puede depender mucho de lo que la otra persona piense del usuario. Una vez que descubrimos algo que destruye la identidad de la otra persona, nuestra propia identidad se hace añicos junto con la de él o ella. Todo esto se reduce al hecho de que al cerebro humano no le gustan los conflictos. Como resultado, ignoramos activamente cualquier hecho que pueda refutar nuestras suposiciones previas. Alice Stewart ofrece un buen ejemplo. En la década de 1950, descubrió que la exposición a rayos X durante el embarazo está relacionada con tasas más altas de leucemia. Sin embargo, en ese momento, era impensable para los médicos que dosis bajas de rayos X pudieran tener consecuencias dañinas. Debido a esta suposición, la gente asumió que los hallazgos de Stewart eran incorrectos. Hicieron todo lo que pudieron para mantener sus creencias e ignorar la información. Después de muchos años de disputa ya no podían evitar la realidad. Detrás de esta negativa a creer algo evidentemente obvio estaba lo que el psicólogo Anthony Greenwald llamó el ego totalitario. Se aleja de ideas amenazantes o incompatibles, llegando incluso a reescribir la historia para preservar la propia imagen. Este impulso psicológico funciona como un estado policial interno que nos conduce hacia la ceguera voluntaria. Esperamos que haya disfrutado de nuestro resumen, y le recordamos que puede leer el resto del resumen y miles de resúmenes de los mejores libros de más de 29 temáticas diferentes si sigue los links en la descripción.